José William, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Presidente del Congreso? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mónica, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, quizá una reflexión inicial sobre esta situación que, felizmente, constitucionalmente, se ha resuelto de la mejor manera en principio. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo entiende usted como Presidente del Congreso, cómo entienden los congresistas de su representación, esta tregua solicitada por la actual Presidenta Dina Boluarte? Bien, yo creo que, como dices, se ha resuelto esto de modo constitucional y, sobre todo, de forma pacífica. Todo este proceso que acabamos de ver ha desencadenado y hemos podido notar también que había un embalse de descontento porque de inmediato comenzaron las renuncias y las declaraciones en contra de lo que había sucedido porque era flagrante, flagrantemente se estaba abusando contra el Estado de Derecho. Entonces, ha sido una transición pacífica que es muy importante y con respecto a la tregua que pide la Presidenta de la República me parece que es lo adecuado. Más que tregua, yo pienso que se debe conversar, se debe dejar todos estos momentos de crispación que hemos vivido donde no se puede trabajar bien. Habían luchas internas, preocupaciones, insultos. Eso no deja de desarrollar. Y, además, teníamos un Estado que había sido organizado de una manera inadecuada con una estructura malamente colocada, no partiendo de los ministros. Y eso deteriora la calidad del Estado y su eficiencia. Y en cuanto al comportamiento del Congreso, porque, en realidad, todos saben que no goza el Congreso del beneplácito, de la ciudadanía, hay una opinión muy fuerte en contra. Y queríamos saber si este es un buen momento para hacer una autorreflexión respecto a cómo debe funcionar el Congreso a partir de ahora también, ¿no? Sí, es cierto. No tenemos nosotros... No tenemos la aceptación de la población, ciertamente. Hay fallas que hemos tenido y que las reconocemos. Como yo lo he dicho en sucesivas oportunidades. Creo yo que este es un buen momento. Primero, porque considero, Mónica, de que el Congreso ha estado a la altura de las circunstancias el día de hoy. Han tomado una decisión muy importante, una decisión, pensando en el Perú, una decisión que era necesaria. Y sí, debemos reflexionar. Debemos reflexionar que los enfrentamientos no nos van a llevar a nada bueno. Cada uno de los grupos parlamentarios tiene su ideología, tienen los conceptos y teorías que llevan adelante. Pero adicionalmente, no, o si no, manteniendo todo ello, creo que lo mejor es conversar. Acordar, esperemos que la presidenta nombre un gabinete de ancha base, un muy buen gabinete, y todos debemos aportar, todos debemos hacer lo posible para que las cosas funcionen bien. Correcto. Presidente del Congreso, algunas preguntas puntuales. Se ha mencionado que usted habría tenido una reunión con los jefes de las Fuerzas Armadas en el interín del golpe de Estado anunciado por Televisión Nacional, y finalmente el comunicado de las Fuerzas Armadas, en el cual obviamente rechaza el golpe, y finalmente dice que se pone del lado de la Constitución, en este caso el respaldo al Congreso de la República. ¿Es eso correcto? ¿Hubo esta reunión, si no hoy, en días anteriores? No, no, no es correcto, Cristian. Yo estuve aquí en el Congreso cuando escuché el discurso del presidente y me llamó la atención como a muchísimas personas, porque cada vez iba metiéndose en mayores y mayores problemas según iba hablando. Yo creo que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y además tienen un mandato de subordinación a la Constitución. Ellas han hecho lo que corresponde y en el Congreso han sido reconocidas por ellos. Conocen de modo suficiente la tarea que les toca hacer. No, no había nada, no podrían ellos estar conversando con un político. Ok, pero digamos, al mismo tiempo uno podría plantear que la claridad de que este golpismo no llegaba a buen puerto es cuando sale el comunicado de las Fuerzas Armadas y previamente un comunicado de la policía. No, digamos, partiendo de lo que usted me dice, que no hubo esa reunión, ¿siente que hubo una demora quizá en las Fuerzas Armadas? Porque ha habido un espacio de una hora y media quizá dos en el cual la gente no sabía qué atenderse, porque claro, quedábamos a merced de que cumpla o no en las Fuerzas Armadas con su papel en la Constitución, que finalmente, a Dios gracias, queda claro que la cumplió. Pero, ¿hubo esta preocupación? ¿Siente que hubo esa demora? No, 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 Cristian, creo que no hubo la demora porque todo lo que sucedió ahora fue una precipitación de la crisis con el discurso del presidente. Entonces, obviamente, ellos han tenido que reunirse lo antes posible. Lo bueno es que las Fuerzas Armadas están listas para poder juntarse y tomar decisiones prontas. Entonces, cada uno tiene su cuartel general en diferentes lugares. Entonces, tienen que concentrarse en el comando conjunto. Ahí toman la decisión, tienen asesores que conocen estos temas constitucionales y sobre todo que ya saben, porque lo conocen, ¿no?, de que se estaba violando la Constitución. Entonces, a lo que seguramente, creo yo, que han demorado un algo, que no creo que haya sido mucho, es en definir los términos en que van a hacer el comunicado. Y luego tienen que coordinar con la Policía Nacional también. Entonces, pienso que ha estado dentro del plazo, ¿no?, porque todo ha sido muy rápido, muy rápido. Y creo que sí han reaccionado a tiempo. Pero déjame insistir en eso entonces. No se reunió, pero, como usted me dice, usted sabe que estuvieron reunidos y que estaban definiendo, digamos, lo que se iba a publicar en ese comunicado. ¿Tuvo usted entonces alguna conversación con alguien de las Fuerzas Armadas que le dijo, oye, aquí las Fuerzas Armadas cumplen la ley y la Constitución, espere que vamos a sacar el comunicado cuando nos pongamos de acuerdo en lo que se iba a decir? ¿Fue así? No, no, no. Con las Fuerzas Armadas, por diversas razones, yo me he encontrado desde antes, ¿no? Y siempre conversábamos y preguntábamos qué es lo que pensaban. Obviamente, la Constitución, ellos se respaldan con la Constitución y la Constitución, ¿no? Entonces, yo sé eso, porque he sido jefe del Comando Conjunto, cuando sucede, cuando pasa lo que ahora ocurrió, las Fuerzas Armadas inmediatamente se reúnen. Se reúnen en el Comando Conjunto. Y ahí toma la decisión. Sí, en ese sentido, Presidente del Congreso, claro, usted como representante, está en situación de retiro, está en un rol distinto, pero históricamente hemos tenido situaciones completamente distintas a esta, cuando las Fuerzas Armadas no han asumido el rol que la Constitución les exigía. Por eso es que hubo muchos rumores alrededor de una eventual demora en un pronunciamiento posterior que hace la Fuerza Armada y la Fuerza Policial para, digamos, ejercer el mandato constitucional en el sentido de mantener la calma y generar la línea de sucesión como después ha ocurrido. Por eso la preocupación era esa, ¿no? Porque no siempre se ha estado a la altura de la circunstancia constitucional y democrática, ¿no? Yo creo, como dices, que los hechos de hace unos años atrás le enseñaron a las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada aprendieron a no estar metidos en la política. Y obviamente por eso son respetuosos de la Constitución. Ahora, los plazos en que ellos se reúnen es el que corresponde. Y yo creo que también lo que ha generado esa sensación en la población es el discurso del presidente. Porque el presidente dice en un momento que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se harán cargo del asunto. Eso a todo el mundo lo preocupó, ¿no? Pero imagínate, si hubiera habido esa duda, no hubiera habido la seguridad de que las Fuerzas Armadas no iban a tomar parte como corresponde, pues esto hubiera demorado más. Ha sido muy rápido, muy rápido. Y dieron la respuesta que... Déjenme hacer otra pregunta que tiene que ver ya con la labor congresal. Mucho se ha hablado de eventualmente reforzar una... Hacer una reforma política, teniendo en cuenta que hemos tenido en los últimos cinco años una gran inestabilidad. Estamos hablando de seis presidentes, estamos hablando de circunstancias que no deberíamos volver a vivir. ¿Ustedes han conversado eventualmente con las distintas bancadas para tomarse en serio la decisión de generar esa reforma política que requiere el país para evitar situaciones de zozobra como las últimas que hemos vivido? Sí, sí, yo creo que ese es un consenso en el Congreso. Con mi bancada lo hemos conversado, lo que necesita la democracia peruana son reglas que den más confianza, que den credibilidad y algunas modificaciones a la Constitución, a las leyes. Eso es muy importante para no llegar a las situaciones en que estamos ahora. Eso es básico para poder tener mejores elecciones, mejor democracia y que las personas que asistan o vayan a ocupar cargos sean las adecuadas. Todo esto debe servirnos como experiencia. Hemos pasado un momento desagradable sobre el cual debemos sacar provecho. Yo creo que cuando un Estado pasa una situación como esta debe aprender de todo ello. No hay mejor situación en que se aprenda de lo que acaba de suceder y lo que acaba de pasar nos da un abanico tremendo de cosas que tenemos que corregir desde el punto de vista de las leyes, desde el punto de vista de la organización del Estado, las estructuras del Estado, el funcionamiento de las autoridades. Si no sacamos un provecho de esto, habremos pasado esta experiencia por gusto, sin haber tomado nada de bueno de ello. Entonces, todos los que son líderes políticos tienen la responsabilidad de ver esto. En el Congreso tenemos esa responsabilidad y debemos utilizar esta experiencia para mejorar las cosas. Obviamente que en el Ejecutivo, también en el Legislativo y en diferentes lugares. Todos debemos aprovechar de esto. Cuando existe una crisis, cuando se termina un conflicto, cuando se termina algo grave, es cuando se deben corregir las cosas. Y nosotros hemos pasado varias de estas situaciones y lamentablemente no hemos corregido. Hemos salido del terrorismo, hemos salido de gobiernos que han estado enviados a la corrupción y a una serie de problemas y no hemos sabido corregir. Esta es una oportunidad más que nos está dando la vida, el destino de Dios, para que corrijamos. Pero todos tienen que corregir. Tienen que corregir desde los funcionarios públicos, tienen que corregir los privados, tienen que corregir todo el mundo. Y todos deben pensar en mejorar la manera como estábamos nosotros caminando. Dale, Mónica. No, no, dale. ¿Habían los 87 votos? Yo creo que las esperanzas de los 87 votos, Cristian, no se perdían. Pero no te podría decir que con certeza, certeza lo teníamos. Pero sí teníamos indicativos de que podríamos estar pasando. Pero trato de entender, perdón, congresista, trato de entender la decisión del señor Castillo, teniendo en cuenta que se necesitaban los votos de Perú Libre para alcanzar 87, y lo que había declarado Vladimir Cerrón en un Twitter era que no iban a votar, y sabemos un poco de la disciplina que a veces se maneja con aquellos votos que han quedado en Perú Libre. Por eso le hacía la pregunta. Usted me dice que, claro, tenía la esperanza, pero queda claro que la esperanza no es la seguridad de tener los 87 votos. La matemática no es una ciencia fáctica. No tenían los 87 votos, claro está. Claro, yo entiendo, no sé si te comprendió bien, pero me pareció haber escuchado antes de que Perú Libre no iba a estar de acuerdo con la vacancia. Claro, Cerrón había dicho que no, por eso llamó la atención el golpe. Bueno, yo no sé qué cosa pasó con el presidente, no sé qué pasó con el presidente, o qué podría haber, qué otra poca información ha tenido, pero creo yo, como dije antes, que lo que precipita esta crisis es el discurso del presidente. ¿Por qué lo dijo? No sé qué información tendría del interior del Congreso, pero él con su declaración flagrante, pues hace que las cosas sucedan como se dieron. Ahora, presidente del Congreso, evidentemente no sabemos exactamente si tomó esa decisión solo o hubo gente alrededor de Pedro Castillo para tomar una decisión equivocada e inconstitucional, que es lo que precipita el hecho de la vacancia por el golpe que se había registrado en nuestro país. ¿Qué debe pasar con Pedro Castillo? Hay una información que ha salido de una agencia de noticias que el gobierno de México estaría ofreciéndole un asilo. Sin embargo, la situación del expresidente Castillo es que está en la prefectura y se habría cometido el delito de rebelión y esto se habría generado en flagrancia. Entonces, para usted, en esta situación, ¿cuál debería ser el destino de Pedro Castillo? Fíjate, Mónica, yo creo que el presidente a lo largo del año y medio que ha estado en el gobierno ha sido mal asesorado, muy mal asesorado. Y además, él no conoce, no sabe cómo gobernar, no tiene una idea de lo que es una política de Estado, no sabe lo que es el mediano plazo y el largo plazo, no sabe el tipo de políticas públicas que tienen que hacer, que deben hacerse. Entonces, no conoce y no ha estado asesorado. Ahora, y por eso es que le sucedió esto, por eso es que ha estado permanentemente en conflicto, no solamente con nosotros, sino con todo el mundo. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que debe suceder? Tú lo acabas de decir, él está sindicado ahora y acusado de delitos graves. Yo no creo que un país quiera recibirlo. México lo va a recibir, va a recibir una persona que está denunciada y va a estar enjuiciado. Y tienen siete carpetas con indicios razonables que muy pronto van a ser probados. Muy pronto, estoy seguro que la fiscal va a avanzar muchísimo. Y luego de lo que ha pasado, con certeza van a comenzar a hablar muchas más personas. Es probable que se presenten algunos de los que están no habidos. Y la situación del presidente es lamentable. Y lamentable sobre todo por su familia y los niños, que los he visto en una foto. Pero eso lo buscó, eso lo buscó. Y le dieron esa oportunidad de querer gobernar un país y de estar capacitado para hacerlo. Y eso fue lo que nos ha pasado. Como dije antes, es una experiencia de la cual todos debemos aprender. No debe volver a pasar una cosa así. ¿Hay un acuerdo con la ahora presidenta Dina Boluarte para quedarse ambos hasta el 2026, ambos poderes del Estado? No, no, Cristian, no hay nada de eso. La presidenta dijo que iba a gobernar hasta el 2026. ¿Es así? Eso es lo que ella ha dicho. Ahora hay también un proyecto de ley que habla de elecciones para todos. Entonces, obviamente que eso necesita dos legislaturas, de 87 votos más 87 votos, o de lo contrario, 66 más un referéndum. Mientras todo se haga constitucionalmente y las condiciones lo ameriten, pues creo que es el mejor camino no forzar nada y hacer que todo camine bien. Creo que desde el Congreso tenemos que aprender, tenemos que llegar mejor a la población, no tenemos que discutir vanamente, no tenemos que estar peleando, lo mismo que el Ejecutivo, porque la gente está cansada de eso. Entonces, como digo, esta oportunidad no se debe desaprovechar. Esperemos que así sea. Gracias al presidente del Congreso, José William, por estar con nosotros en exclusiva aquí en Latina. Solamente hacer una confirmación que ya habíamos adelantado. La presidencia del Perú informa, ya con Dina Boluarte, habiéndose restituido el orden constitucional, el toque de queda decretado ilegalmente, no surte efecto, el Perú no puede parar. Así que ya oficialmente esa es la información.